¿Qué calle es esta, señor? ¿Qué calle es? Esta es España, la vela y la ruida. ¿Qué problema tienen los vecinos? Mirá, acá cuando pusieron el agua y el gusto que pasaron los caños por acá, bueno, taparon la calle, se fueron y dejaron un desastre. Como vos podés ver en frente, todos los vecinos que están acá le arruinaron todo en frente antes de que inunda la caja. A este muchacho le entra el agua adentro del patio. Acá se quedaron seis camionetas más el camión de la municipalidad. Anoche se quedó otra camioneta, esto es recontra profundo. Vía peatonal no se puede pasar tampoco.